Lombardi se está discutiendo el presupuesto, ¿cómo está habiendo la discusión y el debate? ¿Qué vaticina? Mire, yo... el oficialismo cumplió el año. Presentó el proyecto y el gabinete el 15 de septiembre. Ahora, ¿cuál es el problema? El gabinete es otro, cambiaron el gabinete. Y el proyecto es otro, agregaron 40 artículos en las últimas horas. Entonces la verdad que hicieron perder el tiempo, lastimosamente, a los diputados y sobre todo a la gente que representamos. Bueno, esto es así. Y es un presupuesto de ajuste desequilibrado. Me parece que se sigue castigando la educación, que hubiera trabajado mucho más sobre las empresas públicas. Pero bueno, es evidente que ellos, el populismo, sin caja no puede gobernar. Bueno, estamos al frente de estos problemas. A mí me impresiona mucho una cosa. A ver. Lo poco que se mencionó la palabra inflación cuando hablamos de diputados oficialistas. Es el principal drama que tenemos y no hablan de inflación. Sí. ¿Y teme de que haya alguna otra sorpresa, Hernán? Mira, qué sé yo. Esta gente es especialista en buscar temas para distraernos de los problemas principales. Pero ya los argentinos aprendimos y los diputados aprendimos. Desmalezando la cosa, ¿qué queda? Desmalezando la cosa que era un presupuesto que no soluciona ninguno de los problemas de los argentinos y es patear los problemas para adelante. Muchas gracias.